Y aquí estamos nuevamente en Santa Bárbara En este lugar, por ahí nos dicen que... No parking anytime Está bueno porque no me estoy parqueando, estoy caminando Uy 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 ¡Qué hermosura! ¡Qué chulada de Maes Prieto, sí señor! Está el día bastante nublado Hay brisa en el viento, en el aire, en la atmósfera Acá vemos a todas las casas de los ricachones Hay unas nuevas que se están construyendo ¡Chale, chale hijo! ¡Lo que es tener dinero! Por ahí vemos barquitos, lanchas Y por supuesto las famosas... ¡Gaviotas! Espero que me puedan escuchar porque esa cosa de repente hace mucho ruido Y no se escucha ni maes paloma Aquí estamos paraditos en las piedras Obviamente para allá no podemos entrar porque está prohibido Entrar con carro, a patín, whatever Es nada más la hermosura Y acá tenemos a compadres Que me imagino que son pues hijos de Pope O sea, esas que viven en esas casononas Y ni están tan chidas, de la neta Están medio federicas, pero bueno Pues tienen dinero, son excéntricos Y eso es lo que ellos compran en lo que viven Aquí vemos las olas, imagínense Vamos a pausar rápidamente ¡Imagínense usted! ¡Ay, ay, ay! Dormirse con ese ruido Ahora, lo bueno que por cámara no se huele Lo que estoy oliendo yo Huele a puro pescado Huele fuchi-fuchi caramba Pero no hay pecs No hay pecs-mecs, no señor Porque ya me imagino que uno se acostumbra Así como se acostumbraron a mi olor Pues también a las piedras, al mar ¿Será que no me amas? Ándele pues A ver, a ver si podemos caminar por acá Sin que nos caigamos ¡Ay, caramba! Vamos a ver qué más hay por estos rumbos Como ya mencioné, pues no debemos estar aquí adentro Pero pues soy de nazas, Durango Soy bien macho, varón, masculino Sí señor Es así, soy yo No, we're all here In the beaches of Santa Barbara It's bloody, bloody scary Can you see all the waves? Killer waves But I can handle it Because I'm Mexican-Australian, mate Ay, let's see what else we got out here Whoa We got malhousas We got rocks We got weird plants That look like Mary Jane I don't know what that is But they told me that's what it looks like And of course we got beach galore Thousands and thousands and thousands of miles of beach We can hardly see more above our eyes Because we got so much mist And as we can see down there There's a big old boat You probably can't see it Because it's a little far But we got some people boating out there Huh? Let's walk a little further this way What have we got to hide from us? Oh no Crikey No parking any time No problem, we won't park We'll just keep on recording Recording some live footage On the beaches of Santa Barbara That's the end Oh, ah, whoa Oh I almost fell there We got some big old boulders Let's back up a little bit And of course we got The raging waters Of Santa Barbara I won't go over there Because I've got waraches on And then my feet are going to hurt And there's some expensive waraches So let's just leave it at that Alright This is your Australian Mexican man Signing off Bye-bye